hola qué tal muchas gracias por visitar el canal señores todos los ojos en la república dominicana en este momento están puestos sobre el esposo de la asesina confesa ana josefa garcía cuello quien a pesar de haber confesado fríamente el crimen su esposo sigue apoyándola incondicionalmente y mostrando sus sentimientos hacia su esposa asesina que por su propia hija asesinada cruelmente y es por esta razón que la gente no entiende el comportamiento frío de este hombre muchos piensan que también debería ser investigado se supone que nuestros hijos debe ser nuestra prioridad pero al parecer para este hombre la muerte de su hija quedó en segundo plano y su prioridad es esta asesina en medio del polémico y terrible caso de ana josefa garcía cuello la doctora y militar acusada de asesinar a su hija de seis años la lealtad inquebrantable de su esposo ha captado la atención del público y es que a lo largo del proceso judicial este hombre ha mostrado un apoyo constante a su esposa ante el dolor que ha envuelto el caso recordemos que ana josefa ha confesado haber cometido el crimen contra su hija en la audiencia en la que se le dictó la medida de coerción de 12 meses de prisión preventiva el esposo de garcía cuello se mantuvo a su lado ofreciendo apoyo emocional en un momento de gran tensión con permiso con permiso con permiso A pesar de la gravedad de las acusaciones, él ha sido un pilar de fortaleza, un gesto que refleja su compromiso y lealtad hacia su pareja. Durante la audiencia, se captaron momentos en los que el esposo expresó palabras de aliento hacia García Cuello, diciéndole, More, todo va a salir bien. Esta actitud de apoyo se hizo visible cuando, al bajar las escaleras del Palacio de Justicia, él la asistió para evitar que tropezara. Mientras ella, preocupada, exclamaba, No la dejes caer, voy a perder el bebé. García Cuello, quien se declara de fe cristiana junto a su esposo, ha afirmado que fue guiada por una voz que le indicó cometer el acto, alegando que el señor le dijo que le volara la cabeza a su hija. Durante su tiempo en el Palacio de Justicia, la mujer también expresó, Me voy con mi esposo. Para mí, estas personas no son cristianos. Para mí, son fanáticos, que son dos cosas muy diferentes. La medida de prisión preventiva dictada contra Ana Josefa se cumplirá en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres. El Ministerio Público ha calificado provisionalmente el caso como homicidio con premeditación y acechanza, conforme a los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano. Las investigaciones continuan para esclarecer todos los detalles del trágico suceso. García Cuello fue arrestada el pasado jueves 15 de agosto en su residencia ubicada en el residencial Razón 1, Santo Domingo Oeste, en el momento en que se descubrió el crimen. Para mí, esta mujer está fingiendo estar loca, porque en un primer momento intentó ocultar el crimen, diciendo que unos morenos entraron a su casa. No, solamente escuchamos la puerta, que nos toca la vecina y nos dice que pasó algo, que la niña está tirada en el suelo. Y cuando yo la veo gritando, la paso para mi casa y cuando me acerco a la puerta, veo muchísima sangre. Entonces yo corro de pavorido, porque según ella dijo que fue una persona que había entrado, un moreno, según dijo, y yo entré, busqué el edificio completo a ver si veía a tal ladrón, pero no escuchamos ni vimos a nadie. Luego que una vecina se llevó a su hija. ¿Qué tiene que decir de esta tragedia de su hija? Entra mi señora, entre. Yo soy inocente. Mi señora, ven. Oye, yo soy inocente, yo no he hecho nada. Yo estaba en mi casa orando. Suba, suba. Ellos me agarraron y una vecina se llevaba a la niña para hacerle el pelo. Suba, suba. Y yo no he hecho la vecina de nadie. Luego dijo que fue el demonio. ¿Quién lo hizo, Josefa? ¿Quién lo hizo, según usted? ¿Será algún espíritu maligno? ¿Algún demonio? Porque yo soy una persona cristiana. Que le sirvo al señor. Que nunca he hecho daño. Entonces yo sería incapaz de llevarle la cabeza a mi niña de seis años. Y ahora trata de culpar a Dios, señores, de este crimen tan horrendo, que fue Dios quien le habló. Y mi muchachita de seis años, ya no me dijo, ya no me dijo, Dios me dijo que con un cuchillo le volara la cabeza a mi muchachita. Ella intentó ocultar el crimen, señores, y para mí fue el mismo Dios que hizo que hablara y confesara el crimen frente a las cámaras. Sin duda alguna, el comportamiento de este hombre es extraño. Nadie puede negarlo, ni una lágrima nunca. Y aún sabiendo que su esposa mató a su hija, sigue apoyándola. Llegando hasta este punto de esta información, me gustaría saber qué piensas de todo esto. Te recuerdo que como siempre, puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte, nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego y muchas bendiciones para todos. La verdad es que uno se amarga la vida. Ustedes vieron el video de la madre de la niña, la señora teniente del ejército, creo. Y como ella confiesa, su rostro totalmente desviado de la realidad. Su mirada perdida en ninguna parte. Su frialdad de un alma totalmente atormentada. Esta señora dijo en ese video, amenazando a los guálias que le pusieron las esposas. Que Dios la mandó a tomar el cuchillo. Ya ustedes saben, ya no hay que decir nada más. Ya no hay que decir nada más. ¿Cómo la gente no se dio cuenta que esa señora a veces debía de mostrar rago, inclinaciones, alertas de que no estaba bien? ¿Cómo no se dieron cuenta? El doctor Guerrero Heredia habló de esto. Y habló del problema de la salud mental, de los pocos psiquiatras que hay. Habló de la deficiencia que hay en los pueblos. De por qué los psiquiatras no van a los lugares. Que solamente tenemos 200 para casi 11 millones de personas. Las unidades que son escasas en los hospitales. Las pocas camas que hay para los ingresos en caso de una urgencia. En fin, ese es un video que muestra un profundo, profundo y lacerante tormento mental. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Qué debe ocurrir? Que sea intervenida por un equipo desperto en la salud. Que sea manejada por un equipo multidisciplinario desperto en la conducta y en la salud mental. Psiquiatras, psicólogos, terapeutas, neurocientíficos. El doctor Guerrero Heredia dijo que ellos están dispuestos a manejarla y a tratarla. Si se la llevan a su equipo. La gente lo que empieza es especular, a hablar disparate, a crear espectros. Y la ignorancia que es la madre de todas las barbaridades. La ignorancia es la madre de todas las barbaridades humanas. La ignorancia. Empieza a cebarse de todos los disparates, creencias, absurdidades y desenfrenos. Señores, yo vi gente ahí opinando, diciendo que esa señora estaba poseída. Que estaba poseída. ¿Tú quieres un espíritu malo? ¿Tú quieres un espíritu más malo que un trastorno mental? ¿Tú quieres una posesión diabólica más mala que un trastorno mental? Por favor, señores, eso deben de manejarlo los expertos. No le echemos más sal a una herida tan grande. Eso es algo que no tiene comparación. Si ella está fingiendo un estudio psicométrico, lo determina de una vez. Si está fingiendo, si está manipulando. De una vez la agarran, señores. La ciencia está para eso. La ciencia está para eso. ¡Gracias!